El envejecimiento es una experiencia hermosa, pero francamente viene con algunas pastillas difíciles de tragar. Es probable que esté familiarizado con varios de los efectos secundarios menos agradables del envejecimiento, pero uno que quizás no conozca es la disminución del ácido del estómago que ocurre a medida que uno envejece. Debido a la menor cantidad de ácido estomacal, el cuerpo no puede absorber los nutrientes tan bien como solía hacerlo antes. Esto, en combinación con una menor necesidad de tantas calorías, podría causar deficiencias nutricionales. Si tiene más de 50 años, es muy importante llevar una dieta saludable rica en alimentos integrales, frutas y verduras, la mejor manera de obtener los nutrientes. Pero también puede ser necesario complementar con vitaminas adicionales. A continuación, trataremos en detalles las 7 mejores vitaminas para mujeres mayores de 50 años. En primer lugar tenemos la vitamina D. La vitamina D se puede absorber en nuestro cuerpo cuando estamos bajo la luz del sol. Sin embargo, no es la fuente más confiable ya que necesitamos proteger nuestra piel del sol usando protector solar y muchas personas viven en climas donde hay poco sol durante el verano. Si bien las excelentes fuentes alimenticias de vitamina D incluyen las yemas de huevo, los pescados grasos y los alimentos fortificados como la leche, menos del 10% de las mujeres mayores de 50 años obtienen la cantidad recomendada a través de los alimentos. Sin embargo, los beneficios de obtener suficiente vitamina D incluyen reducir el riesgo de desarrollar cánceres de colon, mama y esófago entre un 30 y un 50%. Se recomienda que las personas de 50 a 70 años tomen 15 microgramos al día, es decir, 600 unidades internacionales, y los mayores de 70 años deberían recibir 20 microgramos, es decir, 800 unidades internacionales al día. En segundo lugar tenemos el calcio. Con la edad el tejido óseo se descompone más rápido de lo que se puede construir, lo que hace que este mineral sea vital para mantener el funcionamiento normal de los músculos y los nervios. La Fundación Nacional de Osteosporosis dice que más de 2 millones de huesos rotos ocurren en los Estados Unidos. Debido a la osteosporosis y para las mujeres esto es mayor que el ataque cardíaco, accidente vascular y cáncer de mama combinados. Si bien se puede obtener el calcio del yogur, el queso, las almendras, el tofu y las verduras de hoja, también pueden ser necesarios una dosis de hasta 500 miligramos dos veces al día. Recuerde que no es necesario que tome un suplemento de vitamina D adicional si está incluido en su suplemento de calcio. En tercer lugar tenemos el magnesio. Sufres de calambres en las piernas, de fatiga, de migraña, de problemas para dormir, de ansiedad o depresión arterial alta. Si tienes uno o más de estos síntomas, podrías ser uno de los muchos personas que tienen deficiencia de magnesio. A medida que se envejece, el cuerpo es menos capaz de absorber magnesio de los alimentos, lo que hace que la deficiencia de magnesio sea más común en los adultos mayores que en los jóvenes. Tomar un multivitamínico con hasta 350 miligramos podría reducir significativamente el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 e incluso reducir la presión arterial. La vitamina B como elemento número 4. Los estudios han demostrado la importancia de la ingesta adecuada de la vitamina B durante la menopausia. Un estudio publicado por los Institutos Nacionales de la Salud de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos concluye que las enfermedades cardiovasculares y los accidentes cerebrovasculares, así como el deterioro cognitivo que resulta en demencia o en Alzheimer, se encuentran entre las varias consecuencias de la concentración insuficiente de vitaminas del grupo B. Además, entre el 10 y el 30% de las personas mayores son incapaces de absorber la vitamina B12 de los alimentos porque el ácido del estómago ha disminuido. Un multivitamínico de ácido fólico B6 y B12 es una combinación saludable. En el número 5 tenemos el colágeno, una de las principales componentes básicos del cuerpo. El colágeno constituye aproximadamente el 30% de las proteínas corporales totales y el 75% de la piel. Si bien su cuerpo lo produce naturalmente, la producción comienza a disminuir a medida que se envejece. El colágeno apoya la elasticidad de la piel mientras la mantiene flexible y firme. También hace que las pestañas sean fuertes y brillantes. A la edad de 50 años, una mujer puede haber perdido hasta la mitad del colágeno de su piel, pero tomar suplementos de colágeno puede ralentizar y prevenir la pérdida del colágeno adicional. Hay dos formas de suplementos de colágeno, el colágeno hidrolizado y el colágeno tipo 2 sin desnaturalizar. La ingesta de suplementos recomendada del primero es de 10 gramos al día, mientras que del segundo es de 40 miligramos al día. También nos encanta tomar colágeno en forma de polvo que se podría agregar a los batidos. En el número 6 tenemos la omega 3. Obtener suficiente omega 3 es importante para prevenir los latidos cardíacos irregulares, acumulación de placas en las arterias, inflamación y niveles altos de azúcar en la sangre. Buenas fuentes alimenticias son el aceite de linaza, el salmón, las nueces y el edamame. La omega 3 protegen a las mujeres mayores contra la osteoporosis, la artritis reumatoide y el cáncer. La dosis recomendada es de 1000 miligramos de omega 3, EPA y DHA por día. En el número 7 tenemos la vitamina C. La vitamina C podría ser el suplemento más conocido que las personas buscan y por una buena razón. La vitamina C es una buena para la inmunidad, reduce la inflamación, puede beneficiar el proceso de envejecimiento al reducir las arrugas, reduce el riesgo de accidente cardiovascular y de enfermedades cerebrovasculares y a medida que avanzan los milagros de la salud es bastante barata. También es soluble en agua, lo que significa que su cuerpo usa la cantidad que necesita y se deshace de cualquier exceso a través de la orina. La dosis diaria recomendada de vitamina C es de 75 a 90 miligramos al día para los adultos. Sin embargo, muchos abogan por un número mayor.